¿Cómo están amigos de BarKidBG? Sean bienvenidos a UnGameplay. Yo soy Asher y me acompaña Tierra. ¿Cómo están queridos amigos de las Tortugas Ninja? ¿Tú eres amigo de las Tortugas Ninja, Tierra? Sí, me disfracé de Tortugas Ninja. ¿Ah, tú eras Casey Jones? En la primaria. Sí parece Casey Jones. ¿Verdad que sí? Sí, sí parece. Sí le da el gatazo. Sí, le pones el palo y es igualito. También nos acompaña Don Albures Lex. ¿Quién es ese? Ah, yo no soy alburero. Ustedes me han vuelto alburero. Yo no era así. Chequen los primeros gameplay, muchachos, y van a ver que yo era bien serio. Siempre hay un momento para dejar de serlo. Oye, también está con nosotros el alacrán. ¿Qué tal? Ya listo para echar la rata. Y en esta ocasión nos acompaña también Zeus. El vago, le dicen. ¿Qué onda? Le dicen el vagales. Es el vagales. El vaguito, le dicen. Vienen a sacar chavos acá a su sucursal. Le dicen el sexy vaguito. A su sucursal. Zeus, el vago Mendoza. Va el vago Mendoza. ¿Vamos a sacar truco para los jefes o qué? ¡El truco! Sí, saca truco. ¿Cómo se hace? No sé, ayúdanos en eso. ¿A qué google? Hay que googlear. No, oigan, Tournament Fighters. Fíjense que estamos jugando la versión de Super Nintendo porque... No sé en qué chingado momento a Konami, la licencia, le pidieron que sacara un juego de peleas. Yo creo que en todo el mame de Street Fighter. Exacto. Que sacara juegos de pelea de las Tortugas Ninja, pero tienen la peculiaridad de que cada versión es diferente en todo. Son equipos completamente distintos de desarrollo. Hay una versión de NES, una versión de Super Nintendo que es esta. Y también tenemos una versión de SEA Genesis. No sé por qué chingados, Lex eligió la de Super. Yo creo que es la que más le gusta. Es la que teníamos a la mano y fue la más popular. Es la que tenía. Sí, sí. Te aseguro que aquí en México prácticamente... Te aseguro que es la que tenía en la mano. Sí, sí. Así como Rafael ahí. Esa la tenía en la mano. Ahí está valenciando. Ahí está hallándole. Hallándole. Rafita. Pero oye, el estilo gráfico ya no lo entiendo. ¿Está basado en la carica o luego se pone así súper... No, sí, este sí es... Súper musculoso tipo los cómics. Sí, es como la caricatura, pero ya cuando entras al juego ya es como su propio estilo. O sea, lo van a ver. Sí, porque sí cambia un poquito. Como que es una especie de fusión. Otra cosa a resaltar, las versiones de Nintendo, de Sega y de Super tienen prácticamente la misma portada, pero la tortuga que aparece en cada una es distinta. Por ejemplo, en esta tenemos en portada, si no mal recuerdo, a Donatello. ¿No era Leonardo? No, es Donatello. Leonardo es en la de NES y Rafael en la de Génesis. Oye, y... ¿Y a Michael? Michael, es la única que no hay. No hay. A lo mejor había un cuarto juego que no salió. ¿Entre los entusiastas de los juegos de pelea tiene credibilidad o es considerado culero? Ni culero ni credibilidad. Está medio rotito el juego, pero es divertido. Es de relajo. Digamos que si tú lo llegaste a jugar solo, sí llegaba un momento en que ya te aburría. O sea, pero lo divertido de este juego es la reta. Ah, y tiene modo historia, obviamente. Que mira, déjales, enseño rapidísimo nada más una peleita. ¿El modo historia? A ver. Aquí nada más puedes escoger entre cualquiera de las cuatro tortugas, obviamente. ¿A quién te gusta? Pues yo creo que Leo. Por eso me pusieron miedo. ¿Qué tanto te creías espadachín en la secundaria? Bastante, yo sí era ninja. ¿Sí eres ninja? Sí. Órale. Sí le llegaron a comprar su... Oye, bueno, la historia es que... Secuestran a Abril por enésima vez. Como siempre. Nos llega ahí una notita de... ¿Qué será? Caray. Lo mandó Caray y dice... Que Caray también tiene un este... Tengo ahí como que no sé exactamente... Se maneja que Caray era hija de Shredder y en otras versiones que no. En otras versiones que era hija de Splinter. Ahí tú sabes algo de eso. No, la verdad. O sea, de tortugas como me tocaba muy morrito. Me acuerdo de la caricatura, pero facts así de la historia, no tanto. O sea, me falla. Es que es muy distinto obviamente la animación, es muy distinto el cómic. Y de animación han salido como cinco generaciones. No, de animación cada tres años sale una nueva. Entonces ahí sí como que hay... Aunque hubo una película tierra, luego si tienen posibilidades de verla, se llama Tortles Forever. Veanla, está bien padre. Juntan todas las generaciones y los universos. Y salen las tortugas de los cómics, las tortugas que vimos en la televisión. Ahí se aventó Tortuguin. Ahí se aventó Tortuguin. Porque aquí hay información que nos puede llevar. Mira, uf, ruinas olmecas. Ese era War, ¿no? El de las... El Garritas le decían. El Garritas. O el Wolverine también le decían. Uy, yo me acuerdo que Club Nintendo puso esa cabeza olmeca, uy. Como si fuera así... Símbolo nacional. Sí. Lex nos está mostrando su maestría. No, no, todavía no. Mira, tenemos golpe de este débil, golpe fuerte, patada débil, y ese. Cada personaje tiene tres especiales. Aquí en este caso, Leonardo tiene este, el giro. ¿Es su Hadouken o qué es como... Y este es su Chorrioken, por decirlo de alguna manera. Y su media luna como... Bueno, ahorita, en el modo historia, no tengo una barrita que sale, que vas llenando para hacer un súper. En este caso, no. El quinto. El quinto, exacto. Sí, digamos, aquí ya veníamos de varias evoluciones que hubo. La explotación de la franquicia de las tortugas. Ya habíamos vivido el auge de Street Fighter. De hecho, este juego sale porque Konami quería explotar en el género de peleas a la franquicia de las tortugas. Y tenemos el movimiento de desesperación que viene de Art of Fighting. Ya es, digamos, una evolución un poquito más avanzada del género de peleas. Pero ahí estaba vivo y rocoso. Ahí echándote porras. Echándote porras, porque no están como personajes. Que todo el mundo decía, ¿por qué chingados no salieron? Sí, eso me hubiera gustado. Pues es que... O sea, ¿por qué chingados metieron a Asuka? ¿Qué madriza te metieron? ¿Qué pasó? No, pues es que apenas... Ahorita en la reta ya jugamos bien. Es para que es para la reta, es para la reta. Es para irnos a alguien y irnos a la reta. Ahorita vamos a ver cómo empezamos la reta. Dicen que los más truchos son Lexi y Zeus. Dicen, pero no creo. Luego está Lacran y luego estamos Asher y yo, que somos... Como los más babosos. Somos bien babosos. Aunque yo ahí le eché competencia a Lacran. Sí, hay unas rectillas. Pero a este yo me acuerdo que sí le llegó un primo día uno, güey. Sí, sí. ¿Día uno le llegó? Sí, o sea, lo... Este juego en México es súper popular y es fácil de conseguir. Sí, yo también a mí me llegó día uno y de hecho lo curioso fue que... Fue en un cumpleaños de una... Bueno, de mi hermana. Y yo y un amigo... Un amigo y yo, este... Nos valió madre y nos encerramos a jugar. Bueno, aquí le paso el tema a la tierra. Sí, yo voy yo contra... Si viene Shredder. O sea, de los que vienen entonces viene Shredder, War, que es ese... Aska. Aska, Crumbum y Wignop y el tiburón extremo. Vamos a empezar. Yo a mí me gusta usar a Mike. Mike. Yo voy a escoger a Rafael. Estamos a Lacran y yo. Aquí tenemos aquí Versus a Lacran. ¿Y stages qué hay? Mira, stages, está la cafetería. Mira qué bonito que es la interfaz como del Canal 6 donde trabajaba Abril. Abril O'Neill. Está el Museo de Arte. Está la rana. Como japonés. El Palacio Chino. Ahí es el techo. El techo, más bien. El ex ya empezó. Pirate ship. El barco pirata. O sea, según ellos Estados Unidos es una isla, güey. Sí, es una isla, güey. Tienen los ríos, mira. Ahí es donde bajan. Ahí cruzan. Anda, anda. Uf, mosca atrás, güey. Mosca. Big Apple. 3 AM. Pues ahí veamos. Mira, tiene mejor control a Lacran. Lacran como que ya viene medio jugado. Ahí vamos, ahí vamos. Mira. Ahí, güey. Hicieron a Rafael un Vega. Ajá, es chico. O sea, que muchachos no vean Evo, vean esto. Esto es mucho mejor. Sí. Aquí es más entretenido. Aquí es más entretenido. Estamos viendo ahí como tierra empieza a partir y se recupera. No, ahí va, ahí va. Estamos parejos todavía. No, ahí va. Uf, están cañones los dos, son buenos retadores. Está cardíaco. Estamos, estamos midiendo, midiendo, midiendo. Aquí la barra superior solo te ayuda a llenar más rápido la barra verde. Ah, aplicado. Es XA, ¿no? ¿XB? XA. XA. Me lo ganó el VVC. Te quemó hasta las ancas. Te quemó las nalgas. Oye, muy en el estilo de Street Fighter, vemos que la resolución del Super Nintendo, o más bien el espacio de juego, pues se ve reducido considerablemente a lo que tenía el Super Nintendo. Y ya me agarró la mano. Te digo, también Super Nintendo era súper caprichoso en este sentido. Si no me creen, vean cosas como Out of This World o vean cosas como Star Fox, que hacían sus propias resoluciones y aspectos, ¿no? O sea, acá tienen una... Realmente estaban sacando la misma resolución, más bien el aspecto lo cambiaban a algo. Yo creo que su engine gráfico... Te das dados tú con Alacrán. Voy a intentarlo. A ver, miro, Miguel Angelista. O sea, agarra, agarra, agarra. Tenemos una regla de que el que gana, cambia de personaje. Si estamos rodando los controles. Agarra otro. Agarra a muchacha. Este es un juego ideal para estar con los compras. Hasta la interfaz de cuando acabas la pelea es como de Street Fighter. Se ve apresurado. Sí, yo considero que para la época era uno de los mejores juegos para echar desmadre. Para la fiesta. Sí, ahorita igual no nos ven, pero aquí tenemos pizza Pizza time Pizza, bebida Cafetería No, es porque Voy por un americano Oye, y en Aún en su época Yo siento que por más que Que haya pasado El tema de que salió En el mero mole, pues es diciembre del 93 O sea, en diciembre del 93 Había un chingo de juegos que jugar Y Konami no se podía quedar Fuera ahí con el tema de peleas Porque ellos, ¿qué otros juegos de peleas sacaron? Sí, en arcade ya habían hecho Experimentos con juegos de peleas O sea, no es la primera vez Que se avientan ellos a... Bueno, eso ya es un poquito más preventivo Andan bien filosos ¡Híralo, híralo! Yo gané porque me inspiró El perrito del fondo El perrito de... Lassie, güey Lassie Es una Lassie Si hubiera visto un Beethoven Hubiera ganado a la crema Aquí la lleva Donatello A ver, a ver Ve, el único gráfico que no está espejeado Es el del señor ese con la lonja de fuera, ¿eh? Sí Qué gran algada da la muchacha Te están agarrando a palos, este... ¿Qué fue eso? ¡Ah! ¡Mareado, mareado! ¡Mareadito! ¡Mareadito por si fuera... ¡Qué humillación! Ya le saqué el aduquen El aduquen de Donatello, ¿eh? Ah, no, pero esto no se acaba, ¿eh? O sea, se está recuperando, Adrián No sé ¡Uy! ¡No, no, no! 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 ¡Ah, soy dos ahora! ¡Armagon! Voy a agarrar... Agarraste a Tiburón Sí, Tibu Y voy a agarrar Shredder ¡Uf! Mejor personaje Es el trabador Y nos vamos a... Al barco ¡Uf! Barco Piro Pulpito, Pulpito Que es mi... Que es mi stage, se supone, ¿no? De Armagon Sí, sí, sí Oye, Armagon viene de... De los cómics estos de Archie, ¿no? De las Tortugas Ninja Que digo... No, no, no sé mucho de las Tortugas Ninja Pero me acuerdo que en la... En su época... Eh... Creo que Club Nintendo sacó perfiles De... Ajá, sí De dónde venían todos los, este... Personajes Mira, aquí tierra me está poniendo en mi madre Ya, pobre Tiburoncito ¡Ah! ¿Qué no? ¿Qué no los personajes tenían unos especiales Que el de Armagon era una olota? No, ese era tu especial Tú tienes el poder de aventar un... Ahora sí que una U Avientas un, este... Que podría ser como un remolincito Si la haces de abajo hacia arriba Avientas un como chorrillo Un chorrillo ¿Así? ¡Andale, ese! No, pero aventaba una... Una ola que era la... Ah, no, sí Pero ese es tu especial Cuando tienes la barra ya Cuando tienes la barra ya ¡Andale! O sea, todos tienen su aduque O sea, todos... De abajo hacia arriba Tú sacas de abajo hacia arriba Tu chorrillo Con patada Ah, ya, 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 ya vi Y así para que lo tengas en seco Oye, es Bison No me dejó Pinche Bison, güey Sí es Bison, ¿verdad? Eso es Dalsin Este es como Dalsin Río Esco, ¿eh? ¡Andale! ¡Clávalo! ¡Clávalo! ¡Dale, dale! ¡No lo dejes! ¡No mames! ¡No mames! Yo dije, ya me mató Y solté el control, güey ¡Aaah! 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 ¡Cámara, cámara! ¡Cámara, cámara, chavo! ¡Cámara, mi chavo! ¡Déjatelo! ¡Uf! Oye, ¿y por qué? O sea, eligieron Ese momento para pelear Tener un Kraken en el fondo Dijeron, ¿por qué no? Ahorita los putazos Casual, güey Casual ¡Ah! Pinche Dalsin Dalsin El Kraken a medio Putear el barco Y dijo, ¡ah, mira! Los putazos Está fundiría mordidas Es como Como medio blanquezco Fíjate que ese Dalsin Sí desespera, ¿eh? ¡Ah! Ándele, por andar Pegándole al tiburón ¡Y! ¡Me sacó! ¡Vas, vas! ¿Qué te sacó, tío? El tiburón es lo máximo, güey Va Zeus, va Zeus Tiburo A ver, yo voy contra Asha Bueno, tú contra Asha Leo está aplicando la de Chavo, no sirve la patada ¡Ah, me vale madre! Eh, anda, anda No importa, no importa No importa Sí sirve, ¿cómo no? A ver, ¿a quién no hemos agarrado Sin al buce? Aguar, ¿no? Aguar no lo han agarrado Agarró Leo Porque se llama Leo ¿Ah, sí? ¿Qué nos vamos? ¿Al Thunderdome? ¿O a...? A Ranita, Ranita Ahí está, Ranita Ranita Oye, ¿tú eras fan de los cómics esos que salieron en México o no? Sí, sí los conozco De Tortugas Ninja Que ya después como que los hacían aquí Tenían historias como mexicanas, ¿no? Pues ya los de... Más bien era como... ¿Cómo se llamaba? ¿Mac? ¿La que era la editorial? La editorial creo que sí Ah, yo... Yo Chabier puse una imagen de eso Que tenían unas pinches portadas Donde ponían a los dibujantes Y se veían unos mexas Con el bigotaxo este Ahí en la portada Haciendo como referencia Al disco este de los Beatles, ¿no? ¿Cómo? ¿No se acuerdan? Sí No, ya se tocaron Yo fui más de caricatura De hecho, yo recuerdo una portada Que salen las cuatro tortugas Y Abril es una chica Que salía en chiquilladas No manches Si alguien la recuerda Ahí voy a poner la imagen por ahí Eran producciones súper mexicanas Sí, era muy mexa Fíjate que Guaro está muy pendejo, ¿eh? O sea, ahora que lo veo O tal vez yo estoy muy güey Y no lo sé usar Pero... A mí la maña de la U aquí no me sale todavía ¿Cuál está? ¿En qué momento nos fuimos a Japón, eh? No, es el barrio japonés Es el barrio japonés Es el barrio japonés, chavo Es como aquí el barrio chino Cuando vas por Bellas Artes Que es una cuadra, ¿no? Que es esa pose de Zangief, güey Que trae Guaro, güey Que se supone que era Guaro es como un molusco Como un... Prehistórico Ah, está bien raro Pues no tiene proyectil No tiene aduque Ah, no, sí tiene Sí, sí tiene Pero es un lance Ese es un lance Es un lance También te puedes aventar Y caerme encima como Bison Me imagino que va a ser arriba y abajo ¿Quieres prueba? No, no, no ¿No? No, no Seguimos Mira Chun-Li O sea, realmente es un Chun-Li-sismo El de... El de... Ahí te la barra Mira Mira, pero juega bien Asher, ¿eh? Sí Está donde la madre, cabrón Tranquilo, pero ahí la lleva Es que te digo que lo tenía un primo Y me acuerdo que nos la pasábamos horas intentando hacer los especiales No, se aprieta los dos botones XA, XA Ahí está Ahí está Es el babo ahorita Es que lo jugué antes que ustedes, güey No, realmente Dice Zeus que también fue Fue día uno Me acuerdo que mi tía La mamá de mi primo Al que se lo trajeron Este... Hizo la difícil, ¿eh? Para darle Para darlo Y por qué Fue así de No, hasta que coman Y todos ahí como pendejos Comían Comiendo en chinga No, hasta que... Cabeza, cabeza Hasta que limpien ¿Quién sabe qué chingan? No, al techo, mira Al techo Sí, vete al techo O el tonto Sky Palace Ay, precioso Sí Está bien padre que está el logo de Konami Sí Uff Que ahí supimos desde cuándo está Konami con nosotros Toma dos Había un anuncio de Snatcher Y no lo habíamos visto en toda esta... No, yo creo que no A poco sí comparten este... Línea temporal Oye, Lexi ¿Tú no tienes la versión de NES? Sí, claro ¿Y está más chida o...? Pues en lo que cabe está jugable Y es un buen logro Porque estamos hablando que en Nintendo Creo que no hay ni siquiera juegos de pelea Creo que lo recuerdo ¿En el NES? En el NES No, mira, llegó Zeus el Vago Mendoza A decirme ¿Qué otro juego de pelea se te ocurre de Nintendo? Ninguno En Japón pues están los... Bueno, Kunio Kun Ah, pero aquí en América un juego de peleas Uno a uno En NES O solamente Double Dragon Urban Champion, güey Ándale, Double Dragon 1 Posiblemente trae un modo versus Pero no es como tal O sea, un juego que sea tal cual de peleas Sí Cómo no, los Street Fighters bootleg Que... Mario Fighter, güey Mario Fighter Mario Fighter Pero depende cuál versión tengas Si tienes la Plus trae más personajes ¿Ah, sí? ¿Cómo que hay una versión Plus? ¿Y la tienes? Ah, cabrón Sí, hay que hacerle un gameplay a ese juego Ya te trabé, chavo Mira Mira Ahí anda Están parejos estas peleas Me acuerdo que mi carnal piano sí tenía la figura de Wingnut O sea, sí había figuras de todo ¿Había figuras de este juego? Pues no, o sea, Wingnut es de los cómics, güey Y no te acuerdas que cuando salían las figuras de las tortugas ninja Muchas veces te las vendían Y tú no sabías de dónde chingados habían salido O sea, eran personajes como los Batmans esos Que Batman morado, Batman rosa Batman quién sabe qué chingada Batman con paracaídas ¡Aaah! Yo estuve viendo su estrategia de él Nada más es que te estaba esperando Te estaba aventando el garotazo para llenar Pero qué bonito que enseñó el dragón Te aventó el dragón ascendente ¿Al monte de luz? Voy yo contra Zeus Seguro me va a poner una madre Tengo que cambiar de personaje A eso sí La regla Ya mostramos creo que a casi a todos Debo confesar que yo nunca, nunca he jugado la de Mega Drive La de Genesis Es regular, ¿eh? Sí, estaría interesante checarla Yo al menos no me gustaba tanto Ahí Abril es peleadora seleccionable ¿What? Ajá Pelea Abril ahí Y Kei Cha Young Ahí pelea esta tierra No, yo no peleo Oye, la de NES ya es tardío, ¿no? Sí, ya bastante Sí, ya bastante Es de la última tanda que salió Y son poquitos personajes ahí, de hecho Es que todavía NES lo revivió un poquito Kirby, ¿no? Ahí en 93 Sí, sí Ya casi juegos 93, 94 Y eran así como que... Wario Woods Wario Woods El último juego Ese fue el último juego en América Ah, pero es 94, ¿no? Wario Woods Sí, fue el último juego que salió oficialmente en América De hecho Chip and Dale 2 Chip and Dale 2 es 94 Ah, chabonada Y... ¡Sáquese! ¡Sáquese de aquí! ¿Qué es ese? ¿Y atrás de quién estará tocando ahí atrás? Cinema Loper, ¿no? ¿Cine Loper? Puede ser Puede ser Pues traen todo un espectáculo Ah, se echó el... Girls just wanna have fun Imagínate, estar escuchando metal Y aparte estar acá en el público Viendo una pelea Gran show Ah, pues Están parejos los chavos, ¿eh? Ah, ¿cuál parejo? Ve la madrina que me está metiendo, güey Era pinche atascado el cerro, ¿no? Sí, no, sí, sí ¿Con filburcio? Sí es bravito, ¿eh? Ah, nomás estoy trabando Pues síguele, no importa ¿Y ibas bien? ¿Y ibas bien? No, no, trábalo Esa traviña estaba funcionando Estaba funcionando Va la crán, va la crán Vamos a ver Oigan, nada más para que tengan una referencia ahí De qué chingados había en el 93 Que estaba pasando Sega había partido madres Con su Aladín Que él puso a tambalear hasta Nintendo De hecho, Aladín fue Le echaron la culpa De que hicieran Donkey Kong Country Sí, pues Aladín Aladín tiene una técnica ahí De animación chidongonga Sí, está muy chingón Ya, chavo, escoge otro personaje Ya, ya, ya le rolé ¿Qué rolaste? Si estás a... A ver Luego, Nintendo, pues estaba trabadón Traía su Mario All-Stars Y traía, este... The Legend of Zelda Link to the Past Pero, fíjense Estaba en su mero mole Mortal Kombat 2 Uh... O sea, ahí estaban haciéndole pelea Sí, era la culpa de los madrazos Ahí Sí, eh... Pero, ¿Mortal Kombat Sobre qué tan cercano sería De este Tournament of Fighters? Porque Mortal Kombat Desapareció todo No, ¿sabes qué? Si no sé Qué tan lejanos fueron los ports De Super Nintendo Al lanzamiento del arcade Digo, de Super Nintendo Y de Sega Genesis De Mortal Kombat 2 Ahí también Más o menos tardó como un año ¿Sí? Sí, yo sé que sepa Fue rápido ¿Te acuerdas que incluso Cómo lo manejaban en las revistas Que era el Martes Mortal? Cuando era el lanzamiento Sí Ah, sí, cierto Sí Zunsoft estaba Haciendo su aero de Acrobat Que por un rato Fue su mascota Ajá Y... Está bonito Clay Fighter, güey Clay Fighter O sea, estaban saliendo Te echabas un pedo Y salían cosas Clay Fighter Salió tres revisiones Clay Fighter El Tournament Edition Y el 2 Y luego salió Clay Fighter De 64 63 63 un tercio Y luego salió El Sculptor Pots Que ahorita Vale la universidad De tus hijos Sí En el NES Fíjate Estaba Mega Man 6 Mega Man 6 En el Super Y estaba El Soccer No, estaba Mega Man 6 En el NES Entonces Si no habías dado el salto Todavía generación Podría jugar Mega Man Y si no Si tenías portátil Me imagino que por ahí Estaba una versión también De Game Boy Ajá En las arcades Fíjate Ya estaban súper avanzadas Porque estaba Daytona USA Y también estaba Por el otro lado En PC Pues Doom partiendo Madres Revolucionando Todo lo que Lo que se podía Revolucionar En PC ¿Cuántas horas En mi computadora 4.86 Jugando También estaban Disfrutando de la secuela De Maniac Mansion Day of the Tentacle Ah pues había Para todos Había juegos Para todos ¿Qué pasó Secret of Mana ¿Ya te vencieron? Ya enseñaron a todos Ya nos dio vuelta Yo quiero una con No me toca contra Ah vienen los dos Con eso se cierra el círculo Ah va a ser Entonces el encuentro final Que Leo Tiene aquí Cuentas pendientes Conmigo Necesitamos que lo den El todo por el todo Ah no han escogido A robot Agarró Agarró Al rugal Al rugal Al rugal Al rugal Agarró al rugal Y Aquí se define Quien realmente Es el campeón De Tournament Fighters Que va a ser Seguro Es más vagales Mira a ver Ya se Rindió Tan rápido Adiós Rodillacitos ¿Tú crees Que algunos Del Foot Clan De que están ahí atrás Secretamente Le vayan a Donatello? Sí Por algo estoy perdiendo El demorado Es de Ojalá Y le parten la madre Al puchy patrón Si es una copia exacta De Bison Cabrón Si es un Bison Es un Bison La patadita esa baja Este El primer round Lo ganó Zeus Oye ¿Por qué jugamos esto Antes de Turtles in Time Tierra? Pues porque Últimamente Han estado De tercos Aquí Echando la reta Y pues mejor Ah Le regresó El espejito Le aplicó La Fox McCloud Señores Vean nada más Míralo No mames Hasta el fondo Combo cuates Para llevar Ahí se lo Donatello Intenta Pues ahí Defenderse Como puede Y le aplicaron La diagonal Matona Si te das cuenta Hasta las Esa es pose ¿Qué? Christian Schroeder Christian Schroeder Chatanuga Así se llama Esto define Todos Señores Aquí Vemos Bastante Tensos A los jugadores Ya me trabó Chao Que Evo Ni que La chingada Lex Zeus La pelea Del siglo Mareados De Club Nintendo La perfección Pero la leías Ahí Ya está Cargando El quinto Ya vi Ya vi Y ya tiene La desperdicia Está a punto De perder Los dos Están Bastante No va a ver 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 No ya voy a ver Final de Evo Final de Evo Este Vámonos Vámonos Ya este Nada más Lo que nos despedimos Me echo una con Lex Te va a poner en tu mar No acabas de ver Que anda volado Anda voladito Oye muchas gracias A tierra Por acompañarnos Nos vemos muchachos Este Si son fans De las tortugas Ya se que quieres Agarra cabeza Agarra este Si agarra Agarra cabeza Olmeca Oye pero este Gracias por Mostrarnos este breve Episodio En la moda De juegos de peleas Gracias también Al Alacrán Oh gracias a ustedes Gracias a A Lex Por definirse Como el campeón Supremo De Tournament Fighters En su edición 2018 Gracias también a Zeus Saludos Ya saben a quien damos Cuídense mucho muchachos Si quieren algún otro juego De peleas Pónganlo Seguramente van a convencer A Lex De que De que nos venga Para que De que lo traigan Necesito mi revancha Yo necesito a Rollman Necesitamos que Tequen Necesitamos Tequen En Barcade Así es Y también gracias a A este A toda la gente que nos vea A los Patreons Que hacen posible el canal Cuídense mucho Suscríbanse Denle like Y por supuesto Pon al lado Ya no más quiero ver Cómo acaba Miren La putiza que le puso Y humillante Niño avanzo Adiós Adiós Adiós